El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los guerreros de Otsaka versus los piratas de Campeche que corresponden al juego número 3 de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de Core TV como también por TRC y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones en este caso del México Sur donde vemos que los guerreros se encuentran en el cuarto lugar con 7 victorias y 7 derrotas mientras que los piratas de Campeche se encuentran en el noveno lugar con 4 victorias y 10 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!